Delito bautizado como turbazo, una verdadera avalancha humana que ingresa y arrasa con todo a su paso. Así lo hicieron estos supuestos hinchas del club de fútbol Coquimbo Unido. Que hagan esto, lo encuentro espantoso, aparte que es el único supermercado que hay. Los carabineros están a media cuadra más allá y no salieron a parar en los vehículos. El fútbol pasa a segundo plano con esta gente. No son hinchas del deporte, son delincuentes. Cerca de 100 personas ingresaron al supermercado de la comuna de Puchuncabí. Todos llegaron en los mismos buses y de esa misma forma se fueron en dirección al norte, pero con las manos cargadas. Los dos guardias y el personal totalmente reducidos ante la masa de personas. Unos se fueron directo al pasillo de los licores y otros a la comida. El robo se produjo después del encuentro de fútbol entre Coquimbo Unido y Everton en Viña del Mar. Ahora estas imágenes forman parte de una investigación del Ministerio Público y la Brigada de Robos de la PDI. Grabaciones claves donde se aprecian algunos rostros de los delincuentes que malamente se hacen llamar fanáticos del fútbol. Hasta el momento no hay detenidos, estamos trabajando en la individuación de ellos, cosa compleja por la gran cantidad de personas que ingresaron a establecimientos comerciales. Una diligencia que se está pidiendo tanto al Estadio Seguro como al Club Deporte Coquimbo con el fin de lograr la individuación de las personas que habían abordado los buses que habrían participado en este hecho. Se están analizando cámaras para ver si podemos detectar y poder detener a estas personas o parte de esta turba. Tras ser consultado el club y a la vez aludido por los colores que visten los delincuentes, señalaron a través de un comunicado que si la autoridad maneja las identidades y fueran simpatizantes de Coquimbo Unido, tomarán todas las acciones en su contra que permite la legislación. Los protagonistas que aparecen en este impactante turbazo en caso de ser detenidos podrían ser formalizados por robo con intimidación.